Justamente dos años desde que nos apartamos del edificio original y esperando día a día, viendo cómo crece desde el primer ladrillo, desde todo lo seguimos y muy emocionadas. La verdad que no hay palabras para la emoción porque tenemos un sentimiento de empatía importante y bueno, estamos ahí. Para hacer las instalaciones cómodas, ¿cómo la observan ustedes? Espectacular. La verdad que es el primer jardín que está adaptado a maternal. Tiene los baños dentro de las salas y bueno, los jardines maternales, los edificios en realidad nunca tuvieron las instalaciones adaptadas a las edades. Y bueno, esto con cambiadores, la verdad que muy lindo. Viene el tema del equipamiento después. El equipamiento, parte fue porque como ustedes ya saben, el jardín, todas nuestras cosas se incendiaron en la iglesia de Jesucristo de los mormones. Y bueno, así que con el seguro compramos algunas cosas. Nos hicimos de algunas, pero falta todo el mobiliario para pequeños porque no hay proveedores aquí entre los proveedores del municipio. Entonces se hizo difícil conseguir el mobiliario para... Pero está tramitado con el Ministerio de Educación de la provincia. Suponemos que a fines de agosto nos entregarán el edificio. Viene todo lo que es acondicionarlo, mudanza, hacer las inscripciones. O sea que es mucho trabajo todavía que falta para que se pueda comenzar a trabajar. Gracias. 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 Gracias.